Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel y bueno, Fettel no se plantea la retirada, como dice el título de esto y también como dice su dicho acá, aún tengo que hacer algo en Ferrari y bueno, como sabemos el alemán fue objeto de múltiples rumores incluso se ha barajado la opción que le pueda dejar un lugar a un posible regreso al español Fernando Alonso bueno, yo como yo ya dije, yo veo bien difícil que Fernando Alonso vaya a regresar a la Fórmula 1 y bueno, espero veamos con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao